La relación de Ivanova y Brad está a punto de quebrarse, él declaró que ya no quiere saber más de ella. La Roja dice que no son ni siquiera amigos, pero esta noche se dirán todas sus verdades en el círculo de la confianza. Michelle sufrió un accidente en el circuito de anoche y la chica de Payatanga tuvo que ser intervenida de urgencia. A su lado estuvo el naranja Ricardo Delgado, que no se separó de ella en toda la noche. Ricardo es una persona que tiene ya experiencia y quizá también le conviene tener un romance, pero equivocarme de verdad y que eso sea bonito, que sea sincero. Ella es la más dulce de su equipo y Pedro, Tufiño y Richard se mueren por ella. ¿Será por eso que las chicas de combate no se llevan con Brita ni Cerezo? La recién llegada llora en el reality y se pelea con una de sus compañeras de la serie B. ¿Sabes por qué no tengo eso? Porque yo soy la mejor de aquí. Ah, exacto. La casa de puente. Y yo estoy de todo. Y le doy palo. No me subestimen que las dos remontas se vienen al piso. Tú mismo le has hecho ver a todo el Ecuador. ¿Querés un paquete aquí, mi amor? Yo no soy como tú, tú eres una isócrita. Fernando Tufiño es la primera víctima del asesino del pollo frito. Y Jessly Bustamante es el próximo cadáver. Pero, ¿quién será el asesino? ¿Será Carla Estrella celosa por haber salido de combate? ¿Será Teter Ronquillo que no puede controlar la dieta? ¿O será Huevo Man? Ya sé quién es el asesino. ¡Huevo Man! Lo que Domenica dice, se tiene que hacer. Y hoy el juego favorito de la reina del franchise tiene una nueva víctima. Salserín sorprendió con besos apasionados y mucho swing. Inbiriche triunfó a pura simpatía con un mexicano incomprensible. Y una Thalía de casi dos metros. Y México regresa esta noche con los charros pop Garibaldi, de mano de los verdes y su DT Juliana Gómez. Esta noche va a ser sometida al círculo de la confianza. Esta noche se irán todas las verdades. De pronto hay situaciones y líneas que se las han estado reservando. Pero el día de hoy, en el círculo de la confianza, van a ser reveladas. Si querían compañera, esta noche en combate, Brad Murgaitio e Ivanova Peralta van a tener que decirse las cosas de frente. Tal y como son, y a lo mejor podríamos decir que existe una probabilidad de que pudieran arreglarse, reconciliarse, estar mejor. Ellos fueron una pareja que tuvieron momentos muy bonitos. Es más, en esta relación tuvimos la oportunidad de ver un Brad totalmente diferente. Un Brad muy sentimental. Y de igual manera, una Ivanova muy entregada a la relación. Una pareja que gustó muchísimo al público. Claro que sí. Y esta noche, en el círculo de la confianza, en breves minutos, usted va a poder ser testigo. Y aclararemos, y tal vez apelaremos a que los chicos puedan volver a tener esos momentos de ternura. Esos momentos lindos que tenían cuando eran una relación estable, podríamos decirlo de esa manera. Una relación bastante bonita que por medio de fotos, por medio de videos, de imágenes, podemos revivir lo que fue la relación de Brad Murgaitio e Ivanova Peralta. Una relación que, al parecer, para muchos, no queda ahí. Ivanova lo ha dicho, ella habrá de tener un cariño inmenso que no lo puede descartar de la noche a la mañana. Y Brad, qué decir, si un día aquí mismo se arrodilló para pedirle matrimonio a su amada Ivanova. Uno de los momentos más impactantes de todo el reality. Realmente, compi, te puedo decir que desde que inició combate, nunca me sorprendí tanto como el momento en el que Brad se arrodilló y le entregó el anillo a Ivanova, pidiéndole que el momento en el que vuelva, ella vuelva como su esposa. Así es, esto y mucho más. Lo vamos a conocer en el círculo de la confianza. Pero a continuación... Señor La Voz, muy buenas noches. Carlos José Doménica, muy buenas noches. Vamos a iniciar con circuito escaladores de claro. Naranja versus azule. Compi, hoy te ves sencillamente espectacular. Te ves muy linda. Compi, muchísimas gracias. Tus reflejos. Estamos listos y preparados para arrancar el combate. Está listo Juan y listo Jonathan González. Compi, bueno, no sé si sabías, pero Ana Paula Roldán está encadenada al circuito. Te contaré más tarde por qué. Mientras tanto, arrancamos. Los chicos ya están en posiciones. Y ahí está Juan el León del Valle y Fernando Tupiño que está sosteniendo el Arnes. Arrancamos a la cuenta de uno, tres. Y comenzamos esta noche. Jonathan González versus Juan el León. Increíble lo que quiere hacer Jonathan que acaba de ganar con una leve ventaja a uno de los campeones del equipo azul. Le está ganando a León. Jonathan le está ganando a León. Es increíble. La verdad es que Jonathan se ha vuelto un muy buen competidor. Este chico naranja tiene todo el deseo y mira. Le está ganando, le está ganando. El León se lanza con todo y ahora empata la situación y empieza a subir el lote del Valle. El León logra restaurar. Están iguales. Qué bestia, lo acaba de pasar Jonathan. Ahora sí, la ventaja ahora sí la tiene Jonathan González. Pero, uy, no. Este combate, nada se sabe. Juan el León acaba de tocar la campana. Y ahora es el turno de las muchachas. Vienen las chicas a demostrar su fortaleza. Winnie contra también una campeona. Y estamos hablando de Jessy Bustamante. La campeona Jessy Bustamante, Lady Jessy, le está dando palo a Winnie. Una de las mejores competidoras que ha votado la nueva de combate. Y la verdad, estamos viendo por qué la disciplina de Jessy al final ha llevado a un campeonato y a poder levantar una copa. Esta chica es increíblemente arriesgada. Se lanza, se lanza con todo. Jessy Bustamante no tiene problema alguno. Ha dejado a un lado todos sus temores. Y aquí viene Winnie. Por poco se enreda Winnie. Tenga mucho cuidado con ese movimiento que acaba de hacer. Pero ella continúa. La ventaja es bastante leve. Cualquier cosa pasaría en este momento. Pero ahora viene Jonathan, perdón, John Alex con Medernales. No tocó Jessy. Jessy tiene que volver. No tocó la campana. Ok, cuidado que no tocó Jessy. Me está diciendo la producción. No tocó Jessy la campana. Lo que está haciendo el rifle no vale. Lo que está haciendo el rifle no vale. Y las cosas cambian. Y empieza Ricardo Delgado a hacer un excelente trabajo para darle la, por lo menos, por el momento, la ventaja a los chicos del equipo Naranja. Estamos viviendo el clásico de combate. Naranjas contra Azules. Aquí nos veremos a los chicos con su banderín. Llegando a la cima para tocar esa campana. Y veamos cómo lo hace en este momento el equipo Naranja. Mientras que John Alex baja y el equipo Azul se mira los unos a los otros. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene el color Naranja, 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 Naranja. ¡Susión, Naranja! 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 Ok, perfecto, señores. Controversial el fallo. Y aquí viene Jessly Bustamante. Dice el pollito Brian. Yo vi que primero no lo he ido en el segundo, rostó los dedos claritos. Pero eso no se ve por la cámara. Pero uno sí lo vio porque la campana se movió. Pero tiene que ver el video, ¿ah? Estamos aquí revisando. Señor, la voz, sí estoy tocando. Si no, yo mismo me hubiera regresado a tocar. Pero si no, ¿qué? Por eso bajé. Si no, ¿qué? Hemos revisado cinco veces. Señor, la voz, yo vengo. Está al aire en estos momentos. Está al aire el video. Tienes que ver el video. Pero, señores, los puntos se van para el equipo, Naranja. Miren ahora. Miren ahora. No hay toque de campana. No se mueve de campana. Señor, la voz. Y no se da absolutamente nada. Y mucho menos donde estamos parados. Aquí todo va a ayudar. Ok, perfecto, señores. Vamos a escuchar las excelentes recomendaciones de la reina del prime time, Domenica Zaporiz. Ya está listo el grupo Garibaldi. Y realmente te cuento, Copi, que hoy el equipo verde tiene una muy, muy fuerte tarea. Y es que, bueno, esta semana de talentos ha sido realmente peleada. Primero tuvimos a Sanzerín. La noche de ayer tuvimos nada más y nada menos que a Tim Biriche. Y hoy tenemos a Garibaldi, que va a ser, pues, obviamente, interpretado por el equipo verde. Favoritos. A mí me encanta el grupo Garibaldi. Así que vamos a estar atentos. Y me encanta mucho para el chicos también del grupo Garibaldi. Bueno, mil disculpas que yo interrumpa de esta manera lo que están haciendo los chicos con el grupo Garibaldi. Pero estuve fuera de problema durante dos días y me encuentro con una Ana Paula aquí instalada. Me da la impresión porque acá veo cosas de ella. Ana Paula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces acá? Hola, Carla. Hola. Hola, Domenica. ¿Ella estás confundida? ¿Qué te dictó? ¿Qué haré, Carlos? ¿Océis? Claro, lo que pasa es que desde el día lunes estoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en huelga. ¿En huelga? Porque la niña Winnie no me quiere devolver mi uniforme. Que te encadenada, cómplica. Que quiere que yo me enfrente a ella en un duelo. ¿Sí estás encadenada? Ok, a ver, entonces tú quieres que ella te devuelva tu uniforme por medio de un duelo y ella qué ha dicho. No, no, no. Ella dice que quiere un duelo conmigo para poderme devolver el uniforme. Pero lo que pasa es que yo no fui porque me descendieron, sino por una lesión. Entonces yo pedí un reemplazo a producción mientras yo me recuperaba. Paula, te hago una pregunta. Y si Winnie no hace nada, si Winnie simplemente se queda ahí, ¿tú qué? No te vas a quedar encadenada. Aquí está la... Aquí combate se va de largo. Decima temporada o se va de temporada. No, es que ella no se puede quedar. Ella tiene que devolverme. Además, es la opción a la que tiene que tomar la decisión. Bueno, Ana Paula, yo te digo una cosa. Muchísima suerte. Yo la veo a Winnie con todas las ganas de quedarse en el equipo naranja. Es más, ni siquiera nos para bolas. La veo con todas las intenciones de quedarse ahí. Y ni problemas algunos. Espero entonces que no sé, que los chicos te puedan atender. Que por lo menos te ha traído una botellita de agua, te ha traído algo de comer, algo como para por lo menos ampliarse de ti. Karina, ayer me trajo un jugo con un colón. Y hoy día los chicos, chiquilín, me estaba trayendo algo. Yo le traje una colcha. Bueno, mucha suerte, porque hay que decir, y vamos a hablar de Winnie, porque Winnie no únicamente está en el ojo del huracán. Por la situación de Ana Paula y el uniforme y el equipo naranja, sino también por otras cosas. Estamos hablando de Brittan, justamente, porque han tenido problemas, inconvenientes y enfrentamientos en el camerino de compadre. La verdad es que sí, compi, no solamente los camerinos, sino que hubo una pelea en la noche de ayer, porque se dijeron de todo. Winnie le decía que no sea hipócrita a Brittani. Brittani le decía que Winnie es una mentirosa. La verdad, se dijeron de todo. Y todo empezó por el tema de Richard. Mira tú, Richard, entonces. Si Brittani está por explotar, se la ve que quiere decir muchas cosas. Ha tenido que aguantar mucha presión durante estas últimas horas. Y al parecer, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escucharle, escuchar su versión, ¿no? Pero, escuchemos el audio, ¿no? Lo que le dijo Winnie y Ana Paula. Por favor, escuche también, porque tiene que ver con usted. Así que, todo oídos, atención. ¿Sabes por qué no tengo eso? Porque yo soy la mejor de aquí. La casa de Juancho. Está bien, está bien. Y te doy palo. No me subestimes que las dos remandas se vienen al piso. Tú mismo le has hecho ver a todo el Ecuador. Quieres un paquete aquí, mi amor. Yo no soy como tú. Tú eres una isócrita. Esas fueran las palabras fuertes de Winnie. Bueno, está bien que Winnie tenga una autoestima elevada y diga, bueno, soy la mejor. Pero hay que tener cuidado porque en combate la gente evoluciona. Hoy mismo vimos una Yeli Bustamante que, si no fuese por el tema de la campana, hubiese aplastado a Winnie mismo. Y hay muchas o muchas y muchos paquetes, entre comillas, que luego terminan siendo grandes campeones de combate, que vienen de menos a más, que empiezan a consolidarse, que aprenden algunas cosas y pueden lograr ser combatientes fuertes. Ojo que de pronto, también Winnie sienta que está totalmente por encima de Britney. O sea, eso ahí es bastante. Eso lo vamos a ver más adelante, compi. Pero veamos la historia de amor entre Brad Murgaitio e Imanova Peralda. Después hacemos el círculo de la confianza. Yo creo que es justo y necesario. Puras verdades esta noche. Desde el día en que Brad Murgaitio entró al combate, sus historias de amor fueron tan intensas como su desempeño en el campo de juego. El chico malo de Quito vivió romances apasionados y conflictivos con algunas de las mujeres más bellas del Ecuador. Pero a pesar de poner todo su corazón, las relaciones de Brad nunca funcionaron. Pero si hablamos de Brad, tenemos que hablar de Carla Pazán, la mujer que convirtió al líder de los azules en un verdadero gatito. Pero si recordamos la historia de Carla y Brad, es imposible olvidar las peleas que hicieron llorar a la naranja y ensombrecer la energía del chico malo. En la quinta temporada, Brad regresó una vez más como DT. Y pudimos conocer a una chica que era más que una novia, mucho más que una simple enamorada. Ivanova Peralta es, como Brad dice, su familia. En el veloz paso de Ivanova por el equipo F, vivió momentos inolvidables junto a Brad. Una escena romántica que fue pura pasión. Más de un circuito en el que Brad inyectó nuevas fuerzas a su pareja. Y ese día de la madre, en el que junto a Ivanova y a la dulce abril, vimos lo que nunca habíamos imaginado. Un Brad dulce, comprensivo y paternal. Muy feliz día Ivanova, eres una de las madres más bellas que yo he conocido. Qué bueno tenerte en mi vida, te admiro muchísimo por cada día salir adelante. Y tal vez no pueda darte todo el oro del mundo, pero puedo darte un corazón de oro. Pero la furia de Brad estaba fuera de control. Y el DT abandonó combate luego de una violenta discusión. Ese fue el principio del fin de la relación. Y lo que Brad describe como un descenso al infierno. En pocos meses, el chico malo declaró a vamos con todo. Que estaba pasando por el peor momento de su vida. Que sentía que lo había perdido todo. Con la ayuda del especialista Jax Delfi, Brad dio los primeros pasos hacia la sanación. Las cosas no serían fáciles, pero el azul empezó haciendo lo más importante. Pidiendo perdón a la mujer que hizo sufrir. Solo que se iba a pedirle perdón. Perdóname. Si las cosas no estuvieran así como están ahorita, yo le iba a pedir matrimonio. Y decir que nos casemos y todo. Porque eso es lo que siento. En octubre, empezó la nueva temporada de combate. Y con el estreno, una nueva oportunidad para Brad Burgaitio. Ese día, el chico malo de Quito, regresó al estudio del programa en que nació. Usando ese mismo uniforme del día uno. Los años habían pasado. Pero Brad estaba mejor que nunca. Sabio, calmado. Y luciendo un estado físico renovado luego de años de exceso. Es una gran responsabilidad y lo bueno es que me gusta coger papeles en blanco para escribirlos. Entonces sé que vamos a hacer una muy buena historia. Pero lo que Brad hizo en ese campo de juego sorprendió a todos. Y en especial a una recién llegada naranja. El diente de los rojos se arrodilló y pidió matrimonio a Iván Nova Peralta. Que aún hoy no sabe qué contestar. Este anillo que te lo voy a dar es un anillo de compromiso. Es un anillo que lo único que quiere decir es que si algún día tú decides regresar a mí. Pase el tiempo que pase, mi corazón siempre va a estar esperándote. Eres la mujer más importante que tú quieras. Y mi corazón quisiera pasar. Brad abrió su corazón y declaró amor eterno. En cambio, Iván Nova no sabe. No sabe si creer. No sabe si confiar. No sabe si entregar su vida a un hombre que la ama. Pero que quizás no sea capaz de cambiar. Según el chamo, el beso fue profesional. Según Iván Nova, fue mucho menos que el clásico beso de la Monchis. Pero, ¿qué opina Brad Murgaitio de ese momento romántico del equipo rojo? Creo que estas cosas, los de combate, son como que pruebas o pretextos para ver si él puede controlarse de verdad en la relación. Yo no soy yo, yo no soy yo, yo no soy yo, no, 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 todo bien, yo no sé nada. Yo no soy yo, yo no soy yo, yo no soy yo, no, 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 todo bien, yo no sé nada. Acá, entonces queda ahí, mira, ni amigos ni nada, o sea, ya. El día del sábado que se dieron el beso, Brittany se lo adelantó, que tenía que haberse lo dicho yo, porque yo conozco a Brad. Y sí, sí se alteró, pero el sábado y el domingo lo hablamos tranquilo, él estaba súper bien. De ahí estaba un poquito preocupada, no lo voy a negar, porque llegamos al canal y después se empezó a poner como arisco, como bravo, como que toma, cosas así. ¿Pero darte mal, Brad? Más o menos, entonces yo cogí y lo dejé que se vaya para qué pasa, pero yo le dije, ya hablamos, o sea, le dijiste que le ibas a tomar tranquilo todo y no, Brad no se puede, o sea, no cambia. Creo que estas cosas, lo de combate, son como que pruebas o pretextos para ver si él puede controlarse de verdad en la relación. Él puede controlarse físicamente delante de todo el mundo, pero a mí me importa en la relación, ¿me entiendes? Me importa lo de los dos, no lo que el resto piense. Y él no lo supo manejar, no lo supo manejar y no lo hizo bien y se alteró y creo que no me demostró nada. Y lo admiro muchísimo a Pedro, que es así verasí de Brad, por lo menos. ¿Qué opinas, Brad, del beso que se dio Ivanova con el chamo? ¿No estás molesto? No. Pero Ivanova dijo en vivo que tú estabas un poco molesto. No está para nada. No, todo bien. Incluso a mí me comentó cuando entró Pedro, dijo, chuta, si así fuera Brad tan comprensible. ¿Qué opinas de esas palabras? Está bien, pues, Pedro. Increíble Pedro. Muy bien respondido. En la trompa le dio Richard. Entonces, ¿nada que ver con Ivanova? ¿Todo bien? ¿Sí siguen juntos? Yo no sigo con Ivanova, yo no sigo con Ivanova. No, todo bien. Yo no sé nada. Yo no sigo con Ivanova, yo no sigo con Ivanova. No, todo bien. Yo no sé nada. Bueno, pues, que si a él no le importa, pues, yo le dije a él que me diga las cosas de una vez, porque nosotros supuestamente somos amigos y estamos tratando de que las cosas vayan bien para ver qué pasa más adelante. Pero si te vale tanta M como tú te lo demuestras, va acá. Entonces queda ahí y mira, ni amigos ni nada. O sea, ya. El beso de Ivanova con el chamo no fue casi nada. No fue nada, mejor dicho. Fue actuación, fue profesionalismo, al igual que el mío. No vimos ahora que estaba tranquilo, sereno. No se sabe si es porque él está actuando así, porque realmente está luchando por el amor de Ivanova, o es porque en realidad no le importó eso y sabe que fue profesionalmente. La verdad es que es una persona ya madura que ha estado mucho tiempo aquí en combate y debe entender la situación que pasó Ivanova con el chamo. Si le tocó hacerlo por el equipo, súper bien. Si ya Ivanova se fue por otro lado, ya eso está mal. Yo creo que es un amor, yo creo que son sentimientos, yo creo que son dos seres humanos que se están lastimando, que se están haciendo daño. Yo creo que deberían manejarse más internos y cuidar esos sentimientos, porque mira, todo el mundo se mete, todo el mundo opina y eso va a terminar no bien. La verdad es que creo que para mí reaccionó bien, porque si a mí me hacen eso, yo estuviera súper molesto, súper enfadado. Y aquí la que tiene la culpa para mí es Ivanova. Ivanova fue, no sé, es muy mala. ¿Cómo una mujer te puede hacer eso, tantas cosas aquí en vivo? Si ya no son nada, porque ella lo sigue buscando o se siguen viendo o siguen saliendo o cosas así, ¿no? Ivanova lo está usando para su beneficio o para lo que ella quiera. Si no le gusta hablar, que se coja a otra persona, pero no, que no lo use ni para ir a verla, ni irla a dejar, ni que lo utilice para que lo tenga ahí como perro, eso no vale. No vale estar como diablo en botella y sinceramente, mi hijo, si eres cachudo, acéptalo y si le busco a otra persona, aléjate de ella, busco a otra persona, súper. Señores, la relación entre Brad Murgaitio e Ivanova Peralta fue en su momento una relación muy bonita, una relación de dos personas que al parecer se amaban y de repente las cosas se fueron resquebrajando hasta poco a poco llegar hasta este estado en el que se encuentran ahora. En el que Brad acepta televisivamente que no tiene nada con Ivanova y está haciendo esfuerzos para que el amor no se rompa. Por otro lado, Ivanova al parecer no le cree todavía a Brad y las cosas no avanzan ni para adelante ni para atrás. Muchos de los chicos piensan que Ivanova está usando a Brad. Muchos de los chicos piensan que lo de Ivanova es que le gusta tener a Brad a su alrededor, pero sin embargo no va a darle otra oportunidad. Todo eso lo vamos a dilucidar para todos ustedes esta noche en el Círculo de la Confianza. En un momento, porque antes de empezar a conversar con los chicos, y les voy a pedir a Brad e Ivanova que se paren en el Círculo de la Confianza, por favor, y se miren frente a frente. Pero antes de empezar esta conversación con ellos, vamos a escuchar las excelentes recomendaciones que nos trae siempre mi compi, Domenica Zaporiti. ¿Problemas en el colegio, en la universidad, porque se te olvidó todo lo que estudiaste para los exámenes? ¿Problemas en tu trabajo, porque se te olvidan las cosas? Dile adiós a esos problemas, porque ahora tenemos Recorderis, el más efectivo reactivador de la concentración y la memoria, gracias a su fórmula de vitaminas y minerales como fósforo, zinc y gincel. Es increíble el poder de Recorderis, increíble el poder de Recorderis, porque aquí lo tenemos para todos ustedes. Recuerda, Recorderis. Mata. Gracias, Jomping. Vamos a empezar con esta situación. Dicen primero las damas, así que vamos a empezar con Ivanova Peralta. Quiero decirte algo, y me voy a poner la mano del corazón totalmente. Brat está demostrando, no solamente quedándose a tu lado cuando en ocasiones cualquiera hubiese salido corriendo, sino también intentando controlar su carácter que, bueno, yo que lo conozco desde que inició este programa, sé que es algo un poco más que incontrolable. Está intentando mantenerse en su sitio. Y me gustaría que abran su mente para que se comprendan mutuamente. Pero primero quiero empezar contigo. Y quiero que me digas qué es lo que no has visto todavía, Brat, que hace que no le des esa oportunidad para poder restablecer la relación. Ivanova, empecemos. Hola, buenas noches. En realidad, lo único que está fallando aquí... Habla con él. ...que todavía no veo en ti. Y te lo he dicho, es tu forma de ser. O sea, ante el público y ante aquí en el canal, es verdad, me demuestras como que eres súper diferente. Sí has cambiado, lo recalco y sí me he dado cuenta. Pero hay momentos como que pierdes el temperamento y te vas. Yo también tengo mi carácter, no voy a negar, no soy perfecta. Yo también tengo un carácter muy fuerte. Y a veces me exalto demasiado y te pido perdón por eso. Y te he dicho cada vez que fallo. Pero las emociones y lo que siento es demasiado fuerte que se me confunde. Pero yo siempre trato de... Hablo después contigo, hablo después contigo porque quiero que esto mejore. Porque sé que como que te fuzcas demasiado y empiezas... Solamente eso quiero... Es lo único, el único detalle. Ivanova, ¿quieres que esto funcione? ¿Quieres que esto vuelva a funcionar? ¿Quieres que llegue a ser la relación que era antes? Bonita, llena de detalles y de cosas que llenan el corazón. Honestamente. La verdad es que yo, Abra, te quiero mucho y tú lo sabes. Yo puedo... El amor existe todavía, o sea, hay. ¿Todavía lo amas? Sí, yo puedo volver a amar Abra, enseguida, porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Y no quiero estar con nadie, ni... No tengo el tiempo de conocer ni nada. No quiero, no quiero que exista nadie más. Una, porque mi hija te quiere y te ama con su vida. Y yo también. Pero los únicos detalles y las cosas son por tus actitudes. De ahí el resto de cosas que los dos hemos conversado internamente. Sí me he dado cuenta que me has estado diciendo todo, me has estado enseñando y me has estado demostrando como que... Como que no te interesa ya nadie más y que quieres algo de verdaderamente serio. Me gustaría que le digas algo, Abra. Me gustaría que seas sincera contigo mismo y con él. Me gustaría que lo mires y le digas, Abra, que tu corazón todavía lo extraña. Como pareja. Como hombre. Díselo. Sí, tú sabes que todavía te extraño. El tiempo que estuvimos alejados un mes, por más de que me dolía, lloraba todos los días, me acordaba de ti, te extrañaba. No sabía qué hacer para buscarte, pero más pudo mi orgullo, que creo que a veces el orgullo es malo. Pero ahí como que siempre hay una prioridad. Y... ¿Estás feliz porque lo tienes cerca ahora? Tenía que valorarme, sí. No sabía en qué momento me lo iba a topar alguna vez en la calle. Díselo. Pero te topé, te cuento que cuando te vi, cuando entraste al programa, como que me dio algo así, como que dentro del pecho, como que no te quería ver, en serio. No te quería ver porque tenía miedo, porque es en realidad lo que siento. A lo mejor he demostrado como que no, pero soy fuerte. Yo soy de las personas que ama, sufre, pero no lo demuestro. Y demuestro que estoy bien, pero tú sabes que no es así. Nadie más que tú me conoce. Ok. Sabes verdaderamente lo que siento por ti. Por eso es que tú me entiendes y muchos pueden decir aquí que te trato mal, que estoy el otro. Pero tú sabes verdaderamente cómo soy yo. No me importa lo que el resto piensa. Solamente lo que tú y yo pasemos y hablemos, nada más. Ok. Perfecto. Brad, sé muy bien. Y yo creo que todo el mundo que está por aquí sabe lo que siente por Ivanova. Lo has hecho público. Yo el otro día decía, estás loco, hermanos. Le pediste matrimonio delante de todo el mundo, pero es lo que tu corazón sentía. Y justamente de eso se trata el círculo de la confianza. De decir lo que el corazón siente. ¿Qué siente tu corazón por Ivanova? Pero quiero que se lo digas a ella. ¿Qué siente mi corazón por Ivanova? Siente muchas cosas. Siente que te quiere ver bien. Siente que conmigo, sin mí, te quiere ver bien nada más. Siente que te quiere ver crecer como persona, como madre, como, no sé, como talento de televisión. Es lo que siente. Siempre te quiere ver bien. La gente no nos puede entender muchas veces. Bueno, yo soy muy inexplicable también. Pero... Es cierto que no tomo las mejores decisiones ni las mejores actitudes, pero mi corazón por ti es lo que siente es eso. Siempre que siempre estés bien. ¿La extrañas, Brad? Claro que sí. Mucho, mucho. ¿Qué es lo que más extrañas de ella? La antigua Ivanova. La antigua Ivanova. ¿Y los momentos? ¿Qué momentos extrañas más? Yo soy una persona bien rara, bien extraña. Así no lo pueden entender, pero yo no extraño los momentos más dulces que se vieron. Extraño los momentos reales. Y para mí un momento real es cuando una persona está al lado tuyo cuando más lo necesitas. Cuando una persona está al lado tuyo cuando estás enfermo. Cuando nadie en el mundo está ahí. O donde siquiera el pilar fundamental de tu vida que dice que tu familia está ahí. Eso es lo que más extraña. La antigua Ivanova, la Ivanova que... Que era diferente. Nada de esta Ivanova. Ya tiene esta Ivanova. Díselo a ella. ¿Cuál es la diferencia entre esta Ivanova y la de antes? Yo pienso que esta Ivanova es... Está dolida. Está muy resentida. Por motivos muy valideros y por motivos muy reales que están bien. Están bien. Yo no juzgo ni... Yo le trato de entender. Pero este Ivanova es... Muy pensativa. Muy fría. Y no está mal porque... La gente no sabe todo lo que ha pasado, pero yo he cometido demasiados errores. Creo que ya todo el mundo... Ivanova se lo ha recalcado mil veces. Pero este Ivanova es así. Y no pienso que esté mal. Simplemente que es diferente. Pero sí está Ivanova. Ok. Me gusta que se hayan dicho todo lo que se han dicho, pero les quiero pedir un último favor a ustedes. Y se trata de algo muy importante que sé que el corazón, tanto el tuyo, Brad, como el de Ivanova, necesitan. Ivanova, quiero que le pidas a Brad que no te lastima. Porque sé que haces tu miedo. Lo sé muy bien. Dile lo que te estoy pidiendo. Pídele a Brad que no te lastima. Solamente quiero que no me lastimes. Ese es mi miedo a todo. A todo. Absolutamente a todo. Si solamente éramos novios y pasé muchas cosas que pasé. Hay mucha gente que me ataca y me dice cosas súper feas. Aquí igual. Pero son pocas a lo mejor cosas que yo he dicho. Pero en realidad no saben a fondo qué es lo que ha pasado. Todos tenemos un corazón. Y creo que el mío aguantó y fue pisoteado demasiado. Tú también tienes un corazón enorme. Eres lindo. Y me enamoré de esa persona que estaba súper atenta de mí. Pero también fui ahí que aguanté y aguanté y aguanté. Pero mi miedo a todo, tú sabes que es a eso. Siento... Porque no es la primera vez. No es la primera vez que me pides otra oportunidad. Ya con esta es la segunda. Y la tercera dices. Bueno, no me acuerdo. Y entonces mi miedo es que vuelvas a ser la misma persona de antes. Y no quiero meterme un matrimonio. Es algo serio. Y es para toda la vida. Y tú tienes que saber que si tú quieres estar verdaderamente conmigo para toda la vida. No quiero algún día cometer algo que yo quiero en mi vida y después arrepentirme. Ok. Perfecto. ¿Quiere pedirle algo Ivanova? ¿Quiere pedirle también que no te haga daño? Sé que sus comportamientos te hacen daño también, Prat. Creo que tantas cosas que me han pasado en tan poco tiempo me han hecho entender a la vida más que Ivanova. Y si su comportamiento es así y me lastima, yo pienso que no es culpa ni de ella, es culpa mía. Porque cada uno de nosotros permitimos que pasen las cosas así. No estamos buscando culpables y les voy a pedir una cosa. Dicen que lo más importante es que la sanación debe empezar por algo. Y creo que lo mejor que pueden hacer ahora es darse un abrazo. De verdad. Yo creo que lo necesitan. Tanto tú como ella. Un abrazo y sientanlo. Y dénse todo el cariño que hay veces les cuente el trabajo a darse. En este abrazo. Sientanlo. Y lo mejor que pueden hacer, de verdad. Perdóname todo si es que te fallé. Es que no contaba con tu corazón. Andaba deprisa y no pensaba en ti. Cuando está tan cerca la felicidad. Los ojos del alma no saben mirar. Y a veces de pronto vemos escapar aquello que siempre debimos amar. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí, me matas la demora. Todo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas. Sigan abrazándose. Por favor, no se suelten. Les voy a decir algo que justamente posteé en mi Instagram hace, creo que dos días. Muchas veces uno tiene miedo de decirle que sí a una persona porque siente que la va a lastimar. Pero tienes que poner en una balanza si el miedo a decir que sí es mucho menor a todas las bendiciones y todo el amor que puedes recibir. Si le dices, si decides aceptarlo una vez más en tu vida. Se lo digo a Nova, se lo digo a Brad. Pienso que los dos se aman con su vida. Y es muy bonito lo que estoy viendo. Pero sobre todo, no tengan miedo de darse una oportunidad porque podrían arrepentirse toda la vida por haberse la negada. Compi. La vida mía no da para más. Si no me iluminas con tu libertad. La alza versus Azul. Bueno, y hay que recordar que la historia del terror esta noche continúa. El asesinato en el parqueadero. Todo el mundo se pregunta. El asesino del pollo frito. Carlita Estrella aparece por ahí como una sospechosa. En la lista, en la extensa lista de sospechosas. La primera víctima fue Fernando Tufiño. Hoy parece que es Jessly Bustamante. Dios mío. Hasta el mismo huevomanga está siendo culpable. Hasta el mismo mataron, Compi. Compi, ¿cómo? Diecisiete puñaladas, pero dicen que no fue el asesino, que fue otra persona. Ay, no mata. ¿Y ya lanzaron algunos nombres? No, no creo que hayan lanzado ninguno. Dejémosle ahí. Dejémosle ahí. Vamos a ver qué pasa. Están los naranjas y azules listos para arrancar. Cuando lo busquen, se los médicas a morir. Y lo indigen. Ok, muchachos. Arrancamos. Será vuelta de uno, dos, tres. Ahí está el rifle Álava con todo, metiéndole durísimo a la pared. Y lo mismo está haciendo Ricardo. Ricardo Delgado. Que empieza a tumbar esa pared que está durísima. El rifle Álava todavía no logra tumbarla. Y empezó a demoler. ¡Cómo loco y lo hizo! Me encanta esa prueba a punta de postas. Es increíble porque los chicos se ponen con su mayor energía posible a estas alturas de la noche. Cuando recibiremos el primer circuito. Y ahora vamos a ver cómo les van los chicos. Un John Alex, que todavía está en lo suyo, acaba de darle la posta al equipo de naranja y van las chicas. Vamos a ver si Tendrá Rojillo logra ganarle la ventaja que acaba de obtener el equipo de naranja y ahora lo tiene Winnie. Winnie Sarabeca es una chica bastante fuerte y parece que esa fuerte justamente está en sus brazos. Winnie contra TT. TT está rompiendo. Pero de a poco y de un solo con vaso se lanza a la mitad de la pared. Es increíble lo mismo está haciendo Winnie. Vamos a ver quién termina. ¡Winnie! ¡Uy Dios mío, compis! ¿Qué ves? Yo la veo a Winnie con una actitud muy ganadora. Miren a usted cómo está sacando. Le falta muy pocos. No solamente detalles, al igual que TT, Rojillo. A pesar de que TT comenzó un poco atrasada. Hay que decirlo. Que logró emparejarse prácticamente. Y hizo. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Ya la posta! ¡Terminó primero! ¡Terminó primero Winnie! Y ahora ¿quién se viene? Se vienen los chicos del equipo. Sonido del equipo en el rapar. Sin quitar al carubita Quito. ¿Con quién se enfrenta? ¿Cómo es señor? ¡Pepe Tola! ¡Cabala Tola! Se acaba de tirar la pared entera en tres compasos, combi. Tola es el naranja. Por eso es el TT. De verdad sabe hacer las cosas muy bien. Y en este tipo de circuitos es uno de los mejores de todos los tiempos. Pepe Tola contra Martín Quintana. Pero Pepe se llevó de largo la prueba. Nada que hacer con Pepe Tola. Es el turno ahora de María Yuribet. Correjo Pintay. Y por el otro lado del equipo naranja. Nada más y nada menos que... ¡Mónica! Es la Monchi que está dándole durísimo a la pared. Ahí está Yuribet. Ya tumbó muy buena parte de la pared. Y ahora está haciendo lo mismo Mónica. Mónica está metiéndole con vasos. Que da miedo esa pared. Lo está haciendo muy bien. ¡Me encanta! ¡Combate! Sacando cada uno de esos ladrillos. Picándolo fuerte. Golpeando con mucha energía. Mira lo que logra el equipo naranja. Pepe Tola salta de la mansión. Porque acaba de caer un bloque entero a favor del equipo naranja. Creo que los naranjas se van a llegar a esta prueba. Creo que los naranjas van a ganar. ¡Uy! ¡Va a tocar, va a tocar, va a tocar la mochila! ¡Hijo! Nadie toca el juego. A revisar ahora. Ok, perfecto. Arrancamos con la pared azul, compi. Bueno, vamos por acá con la pared del equipo azul. No vamos a tocar absolutamente nada. Me parece que por ese lado está todo bien. No hay ningún residuo. No ha quedado nada. En la pared de por acá, perfecto. Sin problema. Hay un pelito. Aquí es mínimo, pero como está con el gris, es válido. Y por acá, perfecto. No hay problema. Azul es por la última. A ver, aquí hay una pequeñísima esquina que puede ser considerada. Miren aquí. Arriba no. Y de lado acá. Miren. Y acá. Son las dos únicas esquinas. Acá, en la parte de abajo. Las dos esquinas inferiores. Listo. Mata. ¿Cómo está la cosa por allá? Compi. De lado del equipo naranja, casi todos están impecables. Menos esta pequeña esquina de aquí y este lugar de acá. No, Pepe. Está pegado ahí todavía. Es esta esquina de aquí, producción. Y este pedacito de acá. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, tiene color naranja, 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 naranja. ¡Aranjes y el color rocito pertenece! ¡Alecito Naranja! ¡Oleola, oleola, 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 oleola! ¡La rocita sí! ¡Oleola, oleola, 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 oleola! ¡Lo vi campeona! ¡Eso está bien! ¡Qué estético! No están contentos con el resultado. Bueno, no es para menos. Aquí, Martín, aquí hay compras de cardar no le gusta a nadie. ¡Aranjes y el color rocito sí! Ok, así se alegran los chicos del equipo. Naranja la victoria. ¡Oleola, hopi! Mientras tenemos de testigo a una luna hermosa esta noche. La verdad que sí, tenemos una luna maravillosa. El único no de emociones es el único de verdad. Pero vamos con el reto de Garibaldi. El reto de Garibaldi nos va a poner a bailar a todos. Ya están listos, preparados, ansiosos. Claro que sí, están listecitos, hopi. Los chicos del equipo verde hoy tienen que lucirse porque mañana es el turno de los naranjas. Y ahí sí, el día viernes tenemos la calificación oficial de quién se lleva los puntos en este reto. Que la verdad, a mí me encanta. Me encanta ver a los chicos en esta faceta creativa. Esta es la presentación del equipo verde. Vamos a ver cómo lo logran. Michelle de los verdes el día de ayer se lesionó. Lamentable, fue una noticia bastante fuerte para el equipo verde. Y podemos ver cómo luego se tuvo que llamar inmediatamente una ambulancia porque se la tuvo que llevar a la clínica. Y fue intervenida quirúrgicamente Michelle, nuestro representante de Payataca. Aquí tenemos imágenes exclusivas. Claro que sí, ahí estaba Ricardo Delgado, como lo pueden ver. Estaba cuidándole, estuvo cuidándole, estuvo esperando un buen tiempo fuera de la clínica. Preocupado, compi. ¿Durmió ahí? Yo, yo, sí, durmió ahí. Yo vi el video, vi el video en bruto. Y la verdad es que vi que estaba muy preocupado Ricardo. Por momentos parecía hasta que quería, hasta derramar lágrimas, compi. Sí, me imagino, no es para menos, si aquella ocasión cuando Michelle tuvo aquí su encontrón con algunas personas, salió a defenderla con todo. No me quiero imaginar también cómo fue la clínica preocupada por su amada Payataca. Vamos a ver este video, lo que ha sido la recuperación de Michelle. Michelle sufrió un accidente en el circuito de anoche, y la chica de Payatanga tuvo que ser intervenida de urgencia. A su lado estuvo el naranja Ricardo Delgado, que no se separó de ella en toda la noche. Ricardo es una persona que tiene ya experiencia, y quizá también no conviene tener un romance. Espero equivocarme de verdad, y que eso sea bonito, que sea sincero. Michelle Naranjo no ha tenido días felices en el equipo verde. Desde el día en que llegó, entró en conflictos con su DT Juliana Gómez. Y a pesar de que Michelle mejora lentamente, los verdes la consideran la más débil del equipo. El único apoyo de Michelle es otro chico de la sierra ecuatoriana, Ricardo Delgado, que sabe muy bien cómo defenderse en un reality, y protege a Michelle a cada paso. Sin importarle lo que digan propios y contrarios. Eso fue amor a primero vista, en definitiva. Yo creo que eso nació y creció en la pijamada de combate. Michelle fue súper clara y dijo que no se la iba a dejar fácil a Ricardo, que va a tener que conquistarla. Michelle y Ricardo, qué linda pareja. La verdad que el día de la casa de combate en la pijamada, yo recuerdo que entró el cuarto y los vi en el día, coquilleo. Y ella supuestamente estaba dormida. Y cuando entramos, oh sorpresa, habían de cuatro camas, habían tres vacías. Y se subió a la más complicada, a la de arriba, que era la de Ricardo. Michelle es una chica súper dulce, y Ricardo es una persona que tiene ya experiencia. Y quizá también le conviene tener un romance, ahora que está en el equipo. Espero equivocarme, espero equivocarme de verdad. Y que eso sea bonito y que sea sincero y que estén conociéndose y puedan tener una arreglación bonita. Yo veo una linda amistad de mucha confianza, que pareciera que se conocieran desde hace tiempo. Los veo que tienen un buen complemento, que hacen una buena fusión ahí entre los dos. Al parecer, esta pareja no dura una semana, que ya vamos a ver que se han dado un beso o declaran solos. Con ayuda de Ricardo, Michelle sigue adelante, esforzándose y sacando energía cuando todo parece estar perdido. Ayer en el circuito, la chica de Payatanga se excedió y sufrió una fuerte lesión. Y como siempre, el Naranja Ricardo estuvo junto a ella. Hola chicos de Combate, todos a Leonilla. Gracias a Dios, les mando muchos saludos y besitos. Chao. La verdad es que, debo confesarlo, a mí me encanta esta parejita, me parece súper bonito. Pero ya dígame la verdad, ya hay romance. Yo creo que sí, se nota, leguas que sí. Ricardo, no me vas a mentir. Muy buenas noches. Bueno, la verdad quiero decir que, no, la verdad estoy un poquito triste por todo lo que le pasó. Ella tenía muchas ganas. Yo veo cómo ella se esfuerza a diario, yo veo las ganas que le mete. Y que le pase estas cosas en sus primeros circuitos, la verdad es que no me gustó nada. Tuve que ir enseguida, apenas terminé de competir, tuve que ir al hospital a verla cómo estaba. Afortunadamente no le dolía, estaba con todos los antibióticos. Los doctores la trataron muy bien. Y bueno, traté de estar con ella lo que más pude. Te quedaste a dormir en la clínica, me dijeron. Sí, bueno, ahí había un silloncito y tocó acomodarse como sea, pero casi no dormí. Es más, yo tenía miedo el día de hoy de venir y rendir mal en las competencias porque estaba demasiado cansado. Tenía que estar ahí atento a lo que ella necesitaba. Tenía que ver lo que decían los doctores, las enfermeras. Buscarle también que se apresuren en los desayunos, en los almuerzos. O sea, pero lo hice con mucho gusto porque me llena saber que puedo ayudar a alguien. Y es desinteresadamente, de corazón. Pero bueno, ¿hay o no hay amor entre ustedes dos? ¿Hay o no hay romance entre ustedes dos? Mira, ella es una chica muy linda. Ella lo sabe. Ella sabe que me encanta cómo es como persona que tiene un carácter... O sea, ¿te gusta? O sea, es un carácter muy chévere. ¿Pero te gusta o no te gusta? Sí. ¡Uy! Ya dijo que sí. Pero bueno, ahora estás como en la parte de hacer puntos. No, estás tratando de hacer puntos. En este momento estoy como quien diría en la friendzone. Un poquito, pero... O sea, estoy a gusto. Simplemente ayudándola, tratando de hacer lo que más pueda. Porque sé lo que es estar solo acá. Sé que cuando te lesionas y nadie te viene a ver, estar solo, postrado en una cama. Eso es horrible. Y traté de evitarle ese dolor que tal vez algún día yo sentí. Y bueno, quise hacer lo que más pude. Es más, Michelle, te envío un beso enorme. ¿Qué mensaje le darías a... Porque ella te está viendo ahora, ¿eh? ¿Qué mensaje le darías a la chica de Payatanga, Michelle? Estas son pruebas que Dios pone a sus guerreros más fuertes. Así que esto simplemente es un obstáculo que vas a tener en toda tu vida. Te vas a topar con todo tipo de personas. Tú tienes que ser fuerte, pararte de esa cama, atravesarlas, no rendirte nunca. Y siempre vas a estar cuidándola. Sí, eso es lo que le dije. Que aquí tiene un verdadero amigo. Que tal vez... ¿Amigo nomás? Tal vez esto quedó inconcluso. Pero simplemente si ella regresa, si todo sale bien, quién sabe si más adelante pueda ocurrir algo más, ¿no? Pero mientras tanto... ¿Sí o no? O sea, todo lo que ustedes han visto... O sea, sí sucedió, pero con ella no pasó nada. O sea, no sé si me entienden. Sí conversábamos, sí nos sentamos... O sea, nada, ni una mucha, nada. No, no, nada que ver. Yo la respeto mucho. Bueno, producción. Producción, señor Lavos, dígame la verdad. Lo voy a involucrar a usted, señor Lavos. ¿Usted le cree este señor? Yo le pregunté si ya... Ya, 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 si ya habían muchado algo. Pero dice que no. ¿Usted le cree? Vamos a creer. Vamos a creer. Vamos a creer. No, yo la verdad no es que no le quiero hacer mal a nadie. Yo quiero hacer las cosas bien, todo por la derecha. Y nada, simplemente estoy desde el principio. No me quiero saltar ningún paso porque yo creo que eso es lo que hace. O sea, de aquí te vas a Payatán a conocer a los papás. Creo que no quiso que la mamá me vea, por eso me mandó. Ya, ya, perfecto. Bueno, muy chévere que la mamita esté aquí cuidándole. En todo caso, mi querido y estimado Ricardo Delgado, a mí me encantaría que ustedes lleguen a algo porque son una pareja muy chévere. Se los ve a los dos muy compenetrados, el uno con el otro. Y aparte, te has comportado como todo un caballero. Déjame decirte, felicitaciones, Ricardo. Sabía que eras un buen tipo, pero no sabías que eras tan caballeroso. Bueno, me imagino, como te gusta la chica, estás ahí pendiente, ¿no? Pero díganme la verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no qué? O sea, ¿sí o no? Ahí hay mucha, ahí hay cariño. Ok, ya, está bien. No, no me... ¡Compi! Miren, más adelante mi compi está increíble con el tema de Doménica. Dice, los chicos se sometieron y Winnie se sometió también. Y esta noche usted va a ver qué pasó cuando Doménica toma la batuta. Está al mando. Y estos chicos tienen que obedecer los mandatos de la reina del Pride. Más adelante, Doménica dice, no se lo puede perder, va a estar increíble. Y ahora sí, en el otro lado, en el estudio número uno de combate, está mi... ¡Compi! Me han dicho que ya en breves, segundos, están listos los chicos de Garibaldi. Pero primero vamos a ver el ensayo. ¿Cómo le fue el ensayo a los chicos del equipo verde? Que hoy tienen la difícil tarea de imitar a uno de los grupos más famosos de los años 80. Un grupo de chicos mexicanos que hicieron revolución total en todo el globo terráqueo. Los chicos de Garibaldi. Vamos a ver el ensayo. De verdad que me han sorprendido los Felicitos porque han llegado puntuales todos los ensayos. Es que ellos saben que tienen que venir temprano, aparte que estamos comprometidos porque queremos siempre ser los ganadores. El equipo verde se consolida poco a poco y que estamos demostrando que cuando hay unión y cuando realmente queremos salir adelante, podemos. Así que verde va a tener sorpresas aquí en adelante. ¡Verde, papá! El equipo verde, todos los días, cada vez que pasamos un minuto más juntos nos vamos consolidando y vamos cogiendo más fuerza. No es cierto, ni eso, Mish. Es verdad, en la fuerza está en la amistad, así que darle todos los veates vamos a ganar. No te pueden perder la coreografía, esta noche de talento de los verdes, de los naranjas, de los azules y de todos los colores. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! No, porque tengo que decírtelo, no es que sea viejito, pero ese era uno de mis grupos favoritos. Mata, la verdad es que yo soy fanática. Tú sabes que a mí me encanta la canción de matrimonio y esa es infaltable. ¡Esta es infaltable! La verdad es que sí, mira, el día lunes vimos a Salserín, el equipo rojo, ¿no? El día martes vimos a Timbiriche, los azules, y ahora fue el turno, o es el turno de los chicos del equipo verde. Yo espero bastante, así que chicos, la pista es de ustedes. De lunita. ¡Luce! Voy, voy, la nueva danza va a empezar, va de lado, de frente y para atrás. Y me la ponga, me la ponga, me la ponga, me la ponga, los todo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y todo se envió Nego en día, la noche en mi canva Everybody nos dan a la I think I'm going to make it Oh, ah, ah, oh, 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 oh Yo tengo una bolsa que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tengo una bolita que me sube y me va Tanto tiempo que metí, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Las miradas y más de lo mismo Que no estemos siempre conmigo En el camino, en el camino, en el camino En el camino, en el camino, en el camino En el camino, en el camino, en el camino Y en el camino, en el camino Tanto tiempo que metí, es como una condena Ok, perfecto Y me gustó bastante, estuvo súper chévere A mí también me fascinó, chicos La verdad es que la canción transmite muchísimo el ritmo Y a mí me pareció que lo hicieron bastante bien Sí, me gustó, estuvo muy, pero muy bien Y la verdad es que se acercaron bastante al ritmo Y a la alegría que transmitía Garibald Pero en el cierre hubo algo que yo vi Pero a mí me causó un poco de risa, ¿no? Pero hay que recordar que Michelle ya no está Mira, ahí está, hubo ahí una payita Pero bueno, ya, bueno Ahí está, la caída de Julián ¿Qué fue? Ok, perfecto En el cierre ¿Quién le pasó a Julián en el cierre? A ver ¿Qué pasó al final? Cuando iba a comenzar la coreografía Me ve y me dice Es que no sé bailar Y ya como que se le iban las lágrimas ¿Qué pasó al final? No he podido dormir en cinco días Porque yo, en serio, reconozco que yo no sé bailar Combate para mí ahorita es un aprendizaje Y yo tengo desceso izquierdo No puedo bailar Entonces, me costó aprender Estaba muy nerviosa Como ahorita que estoy Que no sé qué decir Y sí, sí, me asusto perjudicar a los del equipo Aparte de que yo estaba reemplazando a uno de los chicos Entonces, no es mi especialidad Pero bueno, hice lo mejor que pude Tengo ganas de llorar No, tranquila, Juliana Porque lo importante es que te diviertas Créeme lo que Aquí lo más importante es eso Que tú te diviertas Que fluyas Que lo disfrutes Y yo creo que al público le gustó Sí, sí, yo también estoy de acuerdo A mí me pareció Súper bien Súper entretenido Sí, copy Juliana, ¿sabes qué? Además yo soy el menos indicado para criticar a alguien Que no baila Pero, ¿sabes qué? Yo creo que Por lo menos Yo acabo como que descubrir algo Porque no me imaginé que Juliana no sabía bailar O sea, que tiene este impedimento Para ser ese miloto Pero aquí todo el mundo aprende Mira, todos empezamos con el baile del robot Compartes un aprendizaje Y ya luego Tú tienes que dejar que la cosa fluya Es que en serio, ni el robot Es como que me sale torcido, ¿no? Mira, después ya va grabación Y todo tranquilo Después todo va Consciente, piénsate Porque yo soy colombiana Yo tengo que bailar súper Yo te juro que yo también lo pensaba No, yo tengo otras virtudes Entre esas no está el baile De verdad que no Compi, tú empezaste bailando muy mal Pero ahora eres maestra de danza A ver, bueno Maestra como que tampoco, ¿no? Después me vamos a preguntar Una vez salió un periódico Que yo tenía una academia No tengo una academia A ver, por favor No, esto es serio Espérate un ratito Esto es serio Lunita, triple música de suspenso ¿Cómo que academia, compi? Cuidado Bueno, ahí lo que estamos viendo en pantalla Es el beso polémico Entre Britney y Richard Claro que sí Me quedé yo también como loca Cuando vi en esas imágenes Y bueno, yo veo Es actuado, me imagino Pero yo veo Que lo han practicado bastante bien Yo dije exactamente lo mismo O sea, yo me imagino Que ellos llevan el discurso Que es una actuación Pero No sé Lo para que llegaron bastante Ellos al parecer Ya venían con una historia Desde la casa de Guanto Donde supuestamente Ya se gustaban Ok Y ahí apareció Con Pedro Está amarrada con Pedro Hace poco tiempo Eso pasó El día lunes, compi El lunes Ese fue el reto salserín Que llegó Pedro con el Con el ramo Y acá se tropezó Con la desagradable sorpresa Del beso, pues, ¿no? Uy, Dios mío Pero bueno Toda esta polémica Ha hecho sufrir muchísimo a Britney Porque se han desencadenado Otros comentarios Que para ella no le han gustado Y hasta por ahí Peleas con los mismos chicos Winnie Y su familia también ha estado También involucrado Obviamente muy preocupados Por la situación de ella Cómo está ella anímicamente Cómo está ella sentimentalmente Bueno Y también, obviamente Que ella no quede mal Porque yo la conozco El poco tiempo que le he tratado Me parece una chica Muy respetuosa Una chica que no solamente Respeta a los demás Sino que se respeta a sí misma El reto Es una cuestión Que le pudo haber tocado A cualquiera Si hay que besarse En un reto Bueno, si es profesional Hay que hacerlo Claro que sí Pero eso lo vamos a ver En pocos minutos Vamos a saber Cuál es la situación De Britney Más adelante Aquí en combate Porque la verdad Está bastante candente Pero vamos a ver Si los chicos Pudieron atrapar Al asesino Del pollo frito El asesino Del pollo frito Es la segunda parte De la historia de terror Ayer murió Tufiño Al parecer hoy Yessly Vamos a ver En pleno selfie ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Fernando Tufiño Ha muerto El arma del crimen Una pierna de pollo El asesino Desconocido Los sospechosos Todos Y cada uno De los combatientes El pollito Brian T.T. Ronquillo Ana Paula Roldán Y el rifle álava No descansarán Hasta encontrar justicia En este especial De combate Historias de terror ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¿Por qué andas con una lupa? ¡Gracias! Además, la escena de crimen fue en el parqueadero. Tú sígueme en todo lo que yo hago. ¿No ves que pasé un curso de detectivo por internet? ¿Estás bueno aquí? Estoy tranquilo ahora. ¡Ey, ey, ey, Carlita! Cuéntanos qué estuviste haciendo la noche donde asesinaron a Fernando Tufiño. A mí me contaron que a ti te gustaba ese chico. Cuellito, no seas sapo. ¡Un buen detective tiene que ser sapo! Chico, aprende. A ver, a ver, a mí no me estoy metiendo en esa nota. Yo ya no estoy en combate. Además, la noche de ayer salí a hacer mis reportajes para el club de la mañana. Por cierto, todos los días tenemos abiertos a las 9 y 40 am la mejor terapia mañanera. Ajá. ¿Cómo sabes que Fernando Tufiño falleció anoche? Por cierto, tú lo querías ver muerto. Es lógico. Por grillo, por celos. Pobre mi amigo. Está muerto joven y hermoso. ¡Oh! ¡Sí! ¡Habla serio! ¡Qué jornales! ¡Carrita! Confiésanos la verdad. Y di que tú mataste a Fernando Tufiño e Idán. Esto te puede quitar menos años en la cárcel. Yo no he matado a nadie. Si quieres preguntar a Alcuy. Además, no tengo tiempo para nada. Paso muy ocupada. A ver. Es verdad. Aquí dice que anoche estuvo en la fiesta de que viví. ¿Ya ves? Bueno, eso es una buena coartada. Pero si el señor Plastiboy amanece muerto, te estaremos vigilando. ¡Ay! Yo no mato ni una mosca. Ah, de verdad. Demasiado flacuchenta para matar a alguien. Oye. Estos bracitos no pueden ni con una presa de pollo. ¡Ay! No me han visto bien. Sí tengo músculos. Mira, mira. ¿Dónde estoy diciendo músculos? Aquí. No lo sé. Están girando y redonditos. Esta chica común se va al piso. ¡Ay! Me van a hacer llorar. Vámonos aquí que esta flacuchenta no mato a nadie. ¡Ay! No sean brutos. Eso no tiene nada que ver. Ustedes como buenos detectives tienen que buscar pistas. Rastrear como sabuesos. Yo me voy a trabajar. Suerte con eso. Carla Estrella es inocente. Pero todavía son varios los sospechosos. ¿Será que Teté perdió la paciencia? Está bien, confíes. ¿Cómo pudiste? ¿Y dos veces? Dos. Puedo tomar veinte. ¿Qué? ¿Será que Huevomán no soporta más el bullying? Ya sé quién es el asesino. ¡Huevomán! ¿O el asesino del pollo no será otro que el mismísimo pollito Brian? Al regresar, más terror, más misterio y una nueva víctima. ¡Lady Jessly Bustamante! ¡Lady Jessly Bustamante! ¡Qué horror, Teté! ¿Cómo pudiste hacerlo si confiábamos en ti? Lo siento, mi reina, pero estoy afuera demasiado. Lo esperábamos de todas menos de ti. Está bien, confíes. ¿Cómo pudiste? ¿Y dos veces? ¡Dos! Fueron como veinte. ¿Qué? Pero nosotros pensábamos que solamente lo hacían aquí en el canal. No. Luego en mi casa, luego en la calle, luego en el baño. Chicos, tienen que ayudarle. Tendrás que ir a la cárcel. Y después de esta confesión, de seguro te mandan a la silla eléctrica. ¿Cómo? Pero si solo rompí mi dieta. ¡La dieta! Nosotros estamos hablando de los asesinatos en el paqueadero. Me tiene un ase con ese tema. Yo solo rompí mi dieta. Por favor, no le digan a ti a Rocío. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que buscar al asesino antes de que haya más víctimas. Tranquilo, chicos. El asesino de Ley ya se fue. Porque ustedes están investigando. Pero todo va a seguir bien. ¡No! ¡No, porque a ella! Claro, tú todavía la amabas. ¿Qué tristeza? No es eso, Ana Paula, sino que se acabó de tomar la última foto para el Instagram. Ahora en las redes sociales va a ser tremendo relajo. Van a creer que murió por mi culpa. No. Típico van a decir que el favoritismo de producción para que Ana Paula llegue a la final. ¿Favoritismo? Es la verdad. Yo debía haber llegado a la final. Mira. Aquí está el video de la show. Mira. Yo lo... Ya, Ana Paula, no todo se trata de ti. Mira, ya no hay quien te robe el reality. No hay quien te gane el like y fotos. Ya murió. Mira. Es verdad. Nada te hace más famosa que morir. ¡Rándame, pollito! ¡Basta, chica! Ay, es verdad. Pobre Chester. Hasta muertita hacía su cara de pato. Murió como vivió. Con el celo en la mano. Aunque demasiado tarde. Chicos, ya sé quién es el asesino. ¡Huevomán! Tú mataste a tu chino y a Deidán. ¿Y ahora qué? Esto es un misterio. Yo creo que Huevomán no es el asesino. Él es inocente. Hasta que se pruebe lo contrario. Tenemos que buscar a alguien que hable huevomanejo en este momento. Carlos José Matamoros. Pero él ya murió. ¡Huevomán! ¡Tú fuiste el que le diste a las 17 puñaladas! Ya sé quién habla huevomanes. No, no, no. No, no, no. Chicos, esperen. Hay una luz y me está llamando. Pero aún no me puedo oír. ¡Si en mí gays! ¡Qué emoción! Ahora sí muero feliz. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es su próxima víctima? ¿Aprenderá algún día a tuerte de ronquillo? Mañana terminan las historias de terror de combate y tendremos todas las respuestas Pero uno de estos combatientes no llegará a ver el final de la historia Yo estoy segura que fue un loco enamorado de mí, que como no pudo tener mi cariño me quiso matar Señores, las historias de terror están cada vez mejor ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo irá la investigación de John Alex y el pollito? ¿Será que T.T. tiene algo que ver con los asesinatos del pollo? Vamos a verlo todo esto al pasar los días No se pueden perder, enganchense, porque está buenísimo esto de las historias de terror Muy bien, señor La Voz, llegamos, señor Se viene a continuación Tronco Resbaloso La Tita Lanjas vs. Troco Ok, perfecto, Tronco Resbaloso Y antes de empezar con este juego En donde primero tenemos al chamo Gracias, chamo Uber, venga, Uber, venga Venga, venga mi fan, ¿cómo va? El representante del cárter Muy contento estar acá representando a un cantón que es bastante fanático de combate Muy bien, perfecto Uber, una pregunta Cuando tú entraste a combate Nos preocupaba que la gente no llegue a conocerte bien Por tu forma de ser, eres muy bajo perfil, tranquilo No te gusta el escándalo Casi nunca te metes en situaciones escandalosas Te gusta estar pelito del tiempo, ¿verdad? Sí, me toca ser, más que todo ser prudente Y respetar a la persona Y cuando me toca hablar, hablar lo que veo, no lo que no veo Muy bien, perfecto, así deberían ser todos Pero bueno, tenemos también de todo al amor De la mata Uber es uno de los chicos más queridos por los compañeros de combate Te cuento que la fanática número uno de Uber acaba de llegar ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hú, hú, 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 hú Hola, Uber Bueno, todo RTS La verdad es que todo RTS quiere muchísimo a Uber Aunque creo que él no se da cuenta Yo creo que de pronto Uber me entra y dice ¿Por qué me miran tanto? Y todo el mundo lo ve como ¡Ay, qué cierto! Y el pobre Uber así como que ¿Por qué me miran tanto? Pero vamos a conocer un poco más de Uber Cómo ha sido su vida Cómo es su vida Y de pronto también Este salto a combate Porque nosotros tenemos que sacar las palabras a Uber con cuchara No es tan figurante como los otros No es tan figurante como los otros Además hay que traerlo Ponerlo así enfrente de la cámara Veamos Se va a conocer Por lo que más lindos que hay en combate El representante del Carmen Ponle play Mi nombre es Uber Lord Tengo 24 años Y soy un mundullo manavista con mucho orgullo Toda mi vida la he trabajado en el campo Es algo maravilloso Único Porque es algo inexplicable Tú tienes que estar allá para sentir esa emoción Y mucha gente Mucha gente dice No, el campo es esto, lo otro Pero la verdad que no se acercan a vivirlo Porque es un trabajo a otro nivel En un gimnasio tú haces una hora y no haces más Y acá, por decirlo así, estás trabajando Estás haciendo el dinero y estás haciendo el ejercicio Y eso te hace adquirir más fuerza Porque la fuerza no se adquiere de un día para otro Sino día a día Y al mismo tiempo estás trabajando y estás haciendo ejercicio Y eso te va día a día Todos los días Hay que levantar un racimo Hay que subirse a enfundar Hay que cargarlo Y es algo sumamente duro Aunque muchos no lo creen Eso requiere de resistencia No cualquiera lo puede hacer Yo me consigo rápido Tengo fuerza y tengo resistencia Lo que me motiva a estar en combate Es 100% Es poner a prueba lo que yo practico en el campo Eso siempre ha sido algo que yo he querido Y gracias a Dios lo he conseguido De poder mostrarme en los circuitos En cada prueba De demostrar que yo sí puedo Que mi trabajo en todos estos años en el campo No ha sido en vano Yo sé que es un cambio de clima extraordinario Que me puede jugar en contra Pero estoy consciente de lo que soy Y de lo que voy a hacer A pesar de donde vengo No me avergüenzo De decir Si soy del campo Fingir o mentir que soy de la ciudad Y no Nunca olvidar de donde vengo Y la gente se identifica por como soy Porque el Carmen es un cantón muy movido Pero a la vez Es agrícola al 100% Yo sé que la gente se va a identificar con eso El momento que yo salgo Yo soy Uber y Ana Yo soy Uber y Ana Los máximos Uber Todo con Uber Bueno uno de los chicos más queridos de combate Que llegó Y es como miel para todos Porque todo el mundo como que lo ve Como esa persona auténtica Ese corazón tan noble Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo quiere Claro que sí Copi Es que es honesto Trabajador Alegre Es lo que todos los chicos de combate Deberían verse O deberían reflejarse Como él ¿Cómo ha trabajado? Yo le preguntaba a Uber justamente Que sí Bueno que pesaba muchísimo su trabajo Y me conversa que sí Que de pronto está mucho más que una persona Y Uber Esto es que ha sido fuerte Es más Los chicos de combate Deberían irse a un reto A hacer lo que hace Uber A hacer lo que hace Uber O sea que aprestan de Uber Yo siento que Los retos cualquiera A hacer un reto A hacer un reto A hacer un reto Espérense Espérense Que está así Los retos cualquiera De los 24 De los 23 A hacer lo que no Vamos a hacer el reto Vamos a hacer el reto Sí Me parece muy bien Lo vamos a hacer Así que Uber Vamos a vivir un poco Lo que ha sido tu trabajo Mira ve ahí Yo acá les estoy cargando Unos 10 racimos Pero Ya Pero trasládanos Pues Trabajen eso Bueno Cambiando también Un poquito De tema También conversamos Un poco De lo que Ha sucedido Con Brittany Porque está pasando Es un momento Bastante difícil Un momento Bastante complicado Por todo lo que Ha sucedido Por el beso Que se dio Por los comentarios Por lo que también Se habla de su relación Con Pedro Y hasta por ahí Ha dicho que ha tenido Algunas cosas escondidas Brittany Pero Brittany se defiende Bueno Ha tenido varios problemas Copi Y justamente Vamos a ver un avance De todo lo que se viene Con Brittany Más adelante On the play Ella es la más dulce De su equipo Y Pedro Tufiño y Richard Se mueren por ella Será por eso Que las chicas de combate No se llevan Con Brittany Cerezo La recién llegada Llora en el reality Y se pelea Con una de sus compañeras De la serie B Al principio Durmía con Esteban Y pero después Durmía con Richard ¿Sabes por qué no tengo eso? Porque yo soy la mejor De aquí De la casa de guantes Y yo tengo todo Y te doy palo No me subestimen Que las chicas de manda Se vienen al piso Tú mismo le has hecho ver A todo el Ecuador Quieres un paquete aquí mi amor Yo no soy como tú Tú eres una isócrita Combate A la derecha Ya está listo El chavo El chavo Y Jonathan Me encanta combate Vamos a arrancar A la cuenta de uno Dos Tres Combate Punto naranja Ok El chavo cae primero Ahora es el turno De Richard Que se va a enfrentar A Jorge Richard contra Jorge A la cuenta de uno Dos Tres Combate Ahí te pongo con agua Un dos Refe Ok Continuamos Compi Es correcto Vamos a seguir ahora Uber Contra Ricardo Delgado A la cuenta de uno Dos Tres Ay Se fue al agua Uber primero Pinto naranja Y vamos a retomar la prueba Con la siguiente ronda Y estamos hablando Del chavo Contra Jonathan González Uno Dos Tres Combate Para agua Pinto Rojo Claro Se fue primero al agua Jonathan Echamos la gana En esta ocasión Eso continúa Richard por los rojos Y en el equipo Naranja Va Jorge Uno Dos Tres Combate Esto es naranja Es correcto Un momento Un momento Antes de continuar Mi verdad Debe ser La respuesta Para allá La acción Continúa Por acá Y tenemos ya listos A los chicos A la cuenta Tres Naranja Todos los rojos Se que llegan a cinco Ganan Entonces Vamos Atención Uber y Ricardo Uno Dos Tres Combate Ya ganó Ricardo Uber se fue al agua Y es el turno Cuatro A dos Cuatro a dos Nos confirma el señor A favor del equipo Naranja Y Jonathan Si los naranjas ganan Ahí está Vamos Uno Dos Tres Combate Es correcto Y esto sigue Vamos Cuatro a cuatro Decisivo Perdón Cuatro a tres Cuatro a tres Richard y Jorge Uno Dos Tres Combate Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro Esta es Esta es Eso es Vamos Este es el punto Uber Versus Ricardo Vamos Vamos a la cuenta De uno Dos Tres Combate Vamos a chequear Vamos a chequear Vamos a verificar bien Un momento A ver Ahí está Quien toca primero el agua Uy Los dos Iguales Claro Iguales Iguales Vamos Vamos Al desempate Uber Y Ricardo Delgado Aquí se decide todo Chicos Uno Dos Tres Combate Y esta prueba Esta prueba Tiene color Naranja 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 Y mil color Los puntos Que reen El equipo Naranja Carnml ¿Por la Tres Avenue Harbor De ¿Cómo va la noticia ahora? La computadora, seis puntos para los taranzas. El resto será. Pollo, pollito, solo el pollo. Pollo, 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 pollo. Sí, muchísimas gracias. Quiero mandarle un feliz cumpleaños a una señora muy importante de la capital Quito. Yesenia, yesenia, perdón por acá. Ay, no me recuerdo. Martínez, Yesenia Martínez, te quiero muchísimo. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Ahí está, saludo especial. Pero que hoy pide el pollito para la señora Yesenia. Y por supuesto, hay que seguir con nosotros con más de combate. Mi mata, ¿dónde estás? Yo no te veo. Ok, confi. Y aquí estamos listos. Una vez más. Y señor, la voz, cuéntenos qué vamos a jugar. Escribe ya, señor. Y bien, perfecto. Ok, arrancamos. Nada más y nada menos que con... Iba, nueva, pela alta. ¡Que es tan brillante! ¡Que es tan brillante! ¡Está bien, perfecto! ¡Para ya no te dejaste! ¡Ya, hasta ahora! ¡I'm down for you, baby! ¡Believe that! ¡When you need that! ¡I'll provide that! You will love to have it! ¡Ahora, Jocelyn! ¡Ahora, calmo! ¡Ahora va Lice! ¡Mesa! ¡El turno ahora es de Winnie! ¡Ahora! ¡Brittany! ¡Viva! ¡Brittany! ¡El turno de la rubia peligrosa de Manta! ¡Ahora! ¡Estefani Camacho! ¡El turno de Tete Ronquillo! ¡Y para cerrar! ¡Yesslie Bustamante! ¡Ahora! ¡Señor La Voz! ¡Cuéntenos quiénes son las ganadoras del reto del desfile! ¡Yesslie Bustamante! ¡Las seleccionadas así que sensual ya! ¡Yesslie Bustamante del equipo azul! ¡Y Miss Mesa del equipo rojo! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Yesslie Bustamante y Lice! ¡Deberá empatirse en donde! ¡Cuéntenos, señor La Voz! ¡Universidad Slaica Vicente Rocafuerte! ¡El día viernes a las 12 del día! ¡Perfecto! ¡Liceza! ¡Se mide con Lady Jesslie Bustamante! ¡Y bueno! ¡Como se cae de tan! ¡Pero también! ¡Seguro va a ser muy reñido! ¡Esto es personal, señores! ¡Y ahora, del otro lado tenemos a Bill Hopping! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Increíble, la verdad! ¡Llegó el momento de la verdad! ¡Brittany! ¡Por favor, venga! ¡Aquí! ¡Y venga, por favor, Winnie del equipo naranja! Hay varios temas con Brittany y uno de esos es la polémica con Winnie. Vamos a ver este pequeño video que les va a explicar un poquito más acerca de lo que está ocurriendo. Ella es la más dulce de su equipo y Pedro Tufiño y Richard se mueren por ella. ¿Será por eso que las chicas de combate no se llevan con Brittany Cerezo? La recién llegada llora en el reality y se pelea con una de sus compañeras de la Serie B. Al principio dormía con Estefani, pero después dormía con Richard. ¿Sabes por qué no tengo eso? ¡No, porque yo soy la mejor! ¡Ah, exacto! ¡La casa de guantes! ¡Está bien, está bien! ¡Y te doy palo! ¡No me subestimes! ¡No, no, no! ¡No te subestimes! Tú mismo le has hecho ver a todo el Ecuador que eres un paquete aquí, mi amor. ¡Yo no soy como tú! ¡Tú eres una hipócrita! Yo me considero que soy una persona muy frontal y todos mis compañeros lo saben. Así que esa palabra como que no me va a mí. Y bueno, sí, actué de esa manera porque estaba súper enojada. Y bueno, tal vez no pude expresarme de mejor manera y pido disculpas. Pero yo me considero una chica tranquila, pero todo lo que dije es lo que siento y me considero una persona frontal. ¿No se retracta? No, no me retracta. Ok, Brittany. Yo no tengo absolutamente nada que decir con respecto a Winnie. Yo creo que soy dueña de mi verdad. Yo sé lo que pasó. Con Richard yo no tuve nada, ni lo voy a tener. Es mi amigo, mi compañero de trabajo. Entonces eso nada más. Y no sé. O sea, ahí queda. Y el tema con ella absolutamente muere. Yo no quiero saber nada de ella ni nada. Ok, Brittany quiere decirle algo. ¿Hay alguien más que dio su opinión acerca de toda esta situación? Y que de una manera va en contra de tu verdad. Es alguien que no tiene absolutamente nada que ver en esta situación. Y mañana vamos a saber qué o quién fue la persona que habló. Claro que sí, porque en ese momento nosotros le vamos a preguntar al señor Roboz cómo quedó Blano. El color de la noche es de color naranja. ¡Uy, no lo comparte perfecto! Nosotros nos decidimos. Se quedan con la noticia. Luego viene... Copa. Esto es! ¡Oh! ¡Mate! Gracias, nos vemos mañana. ¡Sorre. ¡Sorre. ¡Sorre! 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 Esta vaina me huele a relajo